Música Ahí veo usted, que me va a olvidar, no me olvida nada Para que yo sufra mi destormento y me muera de la pena Música Ahí veo usted, tan bueno, veo usted, cabecita loca Y es mejor que en calle no digas cosas que no fueran Música Cabecita loca, la última palabra en cosas de amore No se puede decir Música El día que me da la pata, yo sé que vas a llorar Ay mira que ya tengo lista la que te va a regrasar Música 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 Música